Por supuesto, yo creo que es un gran avance y un premio a lo que Cucultura ha estado desarrollando durante todos estos años con medios limitados, con medios limitados, ¿no? Entonces yo creo que Granos de Energía reconoce la labor que Borraúl has hecho a lo largo de todos estos años y esta cámara va a permitir que tus proyectos televisivos crezcan y sean ofrecidos con una mejor calidad de imagen.